Ojalá brisa, caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Tueritas son bonitas, pero tú eres mucho más Modernita, fidel, canela, yo te quiero de verdad Caramba, pero ay caramba, hacer pelas y más Le vamos a televisar a Noel La va a televisar ahí, para que lo miren a sus hijos Caramba, ¡qué cuerpo maravilloso! Nenita, fiel, canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Arras, señora No, señora ¡Gracias! ¡Gracias!